Canal Puebla.com Sé que a mi puerta te tomas todo el control amor Pero lo nuestro no tiene solución Sí, ya lo veía venir Sé que la culpa no es tuya Es de los dos, pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien me he enamorado y con más fuerza que de ti ¡Qué poca madre! Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Canal Puebla.com